Nos vamos al barrio Las Delicias para mostrarles el accionar de estos delincuentes. Sé que quedaron filmados en reiteradas oportunidades, robando reflectores. Se trepan e inclusive, vamos a ver, aquí en un costadito, está al lado de la cámara directamente. Está Lucas trabajando con los vecinos allí en el barrio, que saben aparentemente quiénes son los ladrones. Bueno, están esperando algún refuerzo de seguridad. Lucas. Aún, Leo, mirá, pese al temporal, se han juntado los vecinos y han venido para poder denunciar y reclamar porque no soportan más la situación. Vamos ahora a compartir, con la ayuda de Santi, por supuesto, cómo es esta cortada, este pasaje Mossi al 6100. Y vamos a repasar un poco lo que fueron los hechos que seguramente vamos a estar compartiendo en imágenes. A medida que Santi va avanzando, ustedes van a poder ver a la izquierda una pinturería, que es ese local que está ahí con los toldos. Y enfrente van a poder observar una casa con un frente celeste, unas verjitas y una reja en la puerta, que fue justamente uno de los dos lugares, estos dos locales, fueron los dos locales vulnerados. Estamos con uno de los vecinos que, por supuesto, nos pidieron. Nosotros nos juntamos para la manifestación, pero después tenemos miedo, entonces vamos a protegerlos y no vamos a compartir su rostro. Pero sí repasar, porque estos fueron dos eventos distintos en distintos horarios de la noche y de la madrugada. ¿Cómo fue? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros no salimos nunca. Anoche fuimos a visitar un familiar y luego cuando regresamos, regresamos a las 12 de la noche y resulta que vimos en mi casa los cables tirados que habían tironeado, digamos, los dos reflectores de los dos costados de mi casa. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que nos habían robado. Como nosotros tenemos monitoreo, fuimos a ver a las cámaras y nos dimos cuenta que había un muchacho que había melodiado toda la calle y robado los reflectores. Claro. ¿Eso fue a qué hora? Eso fue a las 12 de la noche, perdón. Ajá. ¿Y después? Después a las 4 de la madrugada, los mismos, estos chicos, robaron ahí al frente de mi casa. ¿Y está chequeado que son los mismos? Porque de hecho se ven los rostros. Exactamente. Sí, son los mismos. Bien. ¿Y la metodología cómo fue? Como nosotros pudimos observar, pasaron. ¿Ustedes vieron si ya habían hecho alguna inteligencia previa o directamente se colgaron y arrancaron todo? No, no, no. Ellos vinieron así, pasaron. Vieron que estaban disponibles ahí, se subieron al tacho que está ahí en la pared, arrancaron uno. Se fueron, pegaron la vuelta manzana, vinieron y arrancaron otro. Después, el de enfrente, lo vieron que también eran similares los reflectores. Y entonces, a las 4, a las menos cuarto, vienen y hacen eso. Cuatro veces seguidas venían a la casa del muchacho para tratar de sacarlo. No pudieron. Pero eso no es nada, lo que nos da un poco de impotencia. Claro, porque ¿qué pasa con la policía? Hay un video donde nosotros podemos observar que llegaron numerosos móviles policiales, pero nadie queda ni detenido, ni demorado, ni nada. No, no, no. Esto pasa que a las 4 de la mañana, 4 menos cuarto, uno de los vecinos ve que es este movimiento, que lo que hace es llama al comando. El comando 4 en punto, 4 y 2 más o menos, viene. Este chico, se lo ve en la cámara, que está queriendo arrancar el reflector. Cuando quiere salir de ahí, ve que todo el comando viene hacia él, digamos, y él hace pasar para el otro lado del tapial y se queda acostado ahí. Viene la policía, con linterna, con todo, y como que no encuentra nada. Entonces sale un vecino y le dice, muchachos, ¿no se dan cuenta que está tirado de atrás del tapial? ¿El vecino les advierte a los policías? A los policías, y esto era como 5 comandos que había. Bueno, lo sacan, pero según el argumento de los policías era que era un linchera que estaba durmiendo de atrás del tapial. A esa hora que ya estaba llovinando, están todos los pies marcados en la pared, o sea que no sé qué estuvo haciendo, si un linchera haciendo con los pies en la pared, ahí a esa altura. Eso que lo dejaron, y vos ves en los videos que lo dejan ir como si nada. No lo llevan ni siquiera a la comisaría para hacerle una averiguación de antecedentes. Nada, nada. Y acá todos los días se roban, a todo, a todo lo que estamos acá. Eso es lo que quería consultar. Estamos un poco acotados con el tiempo, pero quería saber así, a grandes rasgos, enumerando los ítems, qué fueron las últimas cuestiones que han pasado aquí en el barrio, qué es lo que más sucede. Sí, robo, así, arrebatos, digamos, es lo que más se da en la parada del colectivo. Lo que no hay es presencia policial, lo que queremos es que pase un patrullero, por lo menos, recorriendo el barrio, porque no hay nada, no ven nunca un patrullero. Se patrulla por las avenidas, pero no se patrulla al interior del barrio. No existimos, nos tienen como zona tranquila, no existimos, queremos seguridad. Queremos seguridad. Bien, hasta allí entonces leo la palabra de los vecinos que están justamente reclamando seguridad. Insistimos, como podrán observar, está lloviendo y bastante, pero ellos se han reunido igual porque no toleran más la situación. Creo que las imágenes que compartimos son contundentes e insistimos, no es un hecho aislado aquí, lamentablemente, en Las Delicias. Gracias, Lucas.